...una clínica. La baja temperatura del agua les jugó una mala pasada. Cuatro deportistas abandonaron la competencia de natación en aguas abiertas por los Juegos Bolivarianos que se disputó en el mar de Salaberry. La primera en pedir ayuda fue María José López Quintanilla de Bolivia. De inmediato salvavidas en motos acuáticas, fueron en su auxilio y luego recibió atención en una ambulancia. José Ricardo García Claro de El Salvador y José Esteban Enderica de Ecuador también salieron del mar con ayuda. Quien resultó más afectado fue el dominicano Miguel Alberto Portes. Por su delicado estado tuvo que ser llevado a una clínica de la ciudad. El nado en aguas abiertas, donde los competidores recorren 5 kilómetros, es una de las competencias más duras.